Momento de tensión Vamos a pedir la opinión De Mati Nuestro presidente de Jurago Matías Opa El grupo G-Friend ¿La me detonaron? ¿La detonaron? ¿Perdón? ¿Me detonaron? ¿La presidenta? La presidenta Perdón Tiene la corona ¿Qué me parece que estoy enamorada del Mati? ¿Es tu cuerpo? ¿No le fascinó? Nunca va, nunca va ¿Qué me parece que pasa? ¿Qué pasa? Perdón Matías Te la dedico ya más Yo pensé que iba a pasar viola No pasó viola ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi micrófono? Experto en el nuevo estilo de baile K-pop en Bienvenidos Es igual Matías Opa En Bienvenidos Es igual Allá Increíble Matías Opa Muy bien Está buena Lo tenía adentro parece Hay que salir eso Justin Timber Justin Timber Justin Timber Justin Timber Ya venimos con los condolos Pero aquí Hay mucha combinación de ritmo y estilo Martín Mastin Timber Perdón, yo soy de la época de la cocotera Mastin Timber ¿Quién cacha la cocotera? Ah, no cacha la cocotera Otra época Hay que hacer la cocotera La cocotera Ya vengan lobos Dale bien, dale bien Ya vengan lobos Y Josefina Montaner Las nuevas cocoteras Mueve la tratera Baila que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Y Baila que baila Con la cocotera Abrimos a abajo Debo a tu manera Baila que baila Con la cocotera Tu pago se calienta Ay, ay, ay Las cocoteras Y el doble de Nelson Mauri Me dio tantos recuerdos a la cocotera Gracias El triple El triple El triple El triple El triple El triple Gracias Son pesados Ovinions por favor Para este grupo para ellos Pero si G-Friend es un grupo Que tiene mucho paso Y de hecho a mi me encanta Porque funciona un poco Lo que es Como el pop japonés Que es mucho paso Como Morning Musume Y todos esos que son muy antiguos Las conocen Y el K-Pop partió así Pero como el 2008 2009 Con Girls' Generation Into the New World Y todo el show Y ellas siguieron con ese estilo Hasta el día de hoy Que serían ustedes Y yo creo que ahí está la dificultad Porque son tantos pasos Que se tiene que ver coordinados Y yo encuentro que tienen muchísima actitud Tienen mucho lip-sync Son muy lindas Todos Electroas Que todo Pero cuidado con la coordinación Entre todos Porque una que se atrase Y como son tantas cosas seguidas Que se empieza a ver un poco sucio Pero yo la Realmente es mucha la dificultad Y es buenísimo Que hayan venido con este grupo Que difícil hacer lip-sync Cuando es el coreano Si Muy bien Yo la felicito De verdad El cuarto grupo Se llama Double Custer Lo componen nueve integrantes Todas mujeres bailan casi Un año juntas Y le hacen tributo A los grupos Twice Y Comiscare Se han presentado En varios eventos Que les dieron la confianza Para venir a nuestro programa Y tratar de consagrarse Como las estrellas del K-Pop Ellas son Double Custer Y hoy nos presentan Knock Knock Del grupo Twice Double Custer Double Custer Double Custer Somos Comiscare Mi Di como la maza, te estás jugando Défombré la llave a tu vida Traga bien, cool, mucho más con él Baby, no, 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 no No, 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 yo y me llenar Traga bien, traga bien No, no te lo quiero, no te lo quiero, no te lo quiero, no te llorает ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!